LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES Hoy en un programa más que especial Hoy hemos despejado nuestro estudio de radio al restaurante Mumens del Hotel Mandarín Oriental aquí en pleno centro de la ciudad Condal en Barcelona donde tenemos un auténtico placer de tener con nosotros una invitada que teníamos muchas ganas de que nos visitaras porque es sin duda una profesional inspiradora y ahora descubriremos para muchos que a lo mejor no conocéis pues su trayectoria desde que empezó en el mundo de la cocina hasta hoy en día que se ha convertido con la chef con más estrellas Michelin en su haber, 7 David Tomás, ¿qué tal? Bienvenido Pues muy bien, con muchas ganas de escuchar a Karma Ruscayeda, una persona con muchísima energía y sobre todo con una gran pasión por su trabajo es alguien que seguro nos va a inspirar y con muchas ganas de que nos cuente su trayectoria y su experiencia vital Oye, es que mira que bien que estamos aquí en este fantástico restaurante Momens Karma Ruscayeda, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien encantados que estéis cómodos ese es el objetivo, ¿no? crear un áurea de complicidades de confort y después que sucedan cosas en la mesa Es un auténtico placer estar aquí compartir este, como te dices espacio también inspirador a nivel gastronómico tú lo eres en muchísimos otros aspectos que hoy descubriremos y que empezamos esta entrevista esta charla con la que es la pregunta emblemática del programa El programa se llama Lunes Inspiradores y siempre preguntamos a nuestros invitados ¿qué es para ti un lunes? ¿qué supone para ti el primer día de la semana? Fíjate, para mí desde ya hace muchos años el lunes tiene el color del domingo porque para mí un lunes es un domingo no tenemos compromiso profesional ni en Momens, ni en San Pau por lo tanto, es una libertad que tú puedes llevarla al cauce que te interese y son muchos los lunes que me quedo en casa trabajando incluso compartiendo trabajo con Raúl Balam que es el que está al frente de Momens el lunes es para ti gástalo como quieras tiene la luz del domingo procura aprovecharlo Qué definición más poética sin duda, David Efectivamente iba a decir que en tu caso el lunes es distinto que la mayoría de personas y si dijéramos que cambiamos de pregunta ¿qué es para ti un martes? que es el primer día laborable Pues fíjate, el martes arranca fuerte es de los días que procuro recibimos siempre alguna entrevista algún medio procuro nunca recibir ninguno el martes porque es el día de arranque y el arranque será potente y bueno, depende de cómo he organizado mi lunes por lo tanto, no siento pena he oído a veces que hay como un estrés de pena los domingos por la noche porque al día siguiente es lunes no, no, no tengo ningún estrés al contrario, estoy muy satisfecha de lo que he organizado en mi lunes para que el martes arranque bien Hoy otro de los motivos por los cuales estamos charlando con Carmen Ruscalleda pues es precisamente los libros que podéis ver aquí en su edición en catalán y en castellano La magia de la cocina un recetario extraordinario aquí hay un buen tocho es una buena biblia esta Os he de decir que este libro no existiría si la ilustradora Pilarín Valles no me lo propone y es que es interesante porque Pilarín está haciendo una serie de trabajos de libros está trabajando temas científicos para las escuelas y cuenta antropología o astrología busca una persona de este campo para que le ponga el grosor el grosor académico y después ella le pone pues esos muñequitos esos dibujos tan agradables y entra de una forma más agradable y ella me propone quiero hacer uno de cocina contigo y yo le dije fíjate, hay como una laguna en las escuelas porque no es temática de escuelas la cocina pero sí que por empatía de la escuela o de los profesores lo trabajan como un trabajo extraescolar y los cocineros vamos ahí y colaboramos o cerramos el trabajo con un colofonde para los alumnos por lo tanto necesitan una herramienta para contar pues nuestra cultura culinaria la cocina es parte cultural de todos los países del mundo si tiras del hilo de una cocina cuenta su historia por lo tanto es importante que la conozcan pero además que conozcan el valor que contiene la cocina la cocina es placer es relación es sensualidad es salud eso es lo que propaga el libro es oírla hablar bueno yo al menos siempre es un auténtico placer ver como vive la gastronomía el mundo de la cocina karma rusca ya edad hecho que ya vive desde hace muchos años algo que le viene incluso de familia hablamos de un origen en el que había una charcutería en el que se acabaron también ofreciendo platos preparados y como tú de pronto un día con 35 años te propones empezar con un sampau correcto y bueno y lo que hay después ya todos lo sabemos de sobras que recuerdas de todo aquello mira la tienda ahora visto la distancia fue el embrión del restaurante de hecho me acompaña un espíritu de que disfruta trabajando o sea para mí no es una carga el trabajo pero si ese trabajo me permite hacer cosas a mi manera yo creo que eso es el premio es el premio al trabajo yo pedí claro que soy hija de un agricultor y comerciante donde yo pido hacer una carrera artística en aquel momento no se les permitía a las niñas elegir una profesión al contrario se las formaba para seguir al marido yo he tenido la suerte de encontrar un marido que me ha seguido a mí cómplices de esa ambición de crecer de prosperar al fin y al cabo por lo tanto entro a la tienda de los padres me formo en charcutería el cerdo empieza a darme felicidad eso parece un chiste pero es así porque claro la formación de las técnicas chacineras tu cliente espera que ofrezcas lo de toda la vida las salchichas las crudas las blancas las negras las de huevo los mismos pero te permite te abre una puerta a una libertad creativa de poder mezclar otras carnes poder añadir quesos poder añadir especias poder jugar con ese embutido sentir el miedo de esa persona que paga por el producto y cuando regresa a lo mejor te riñe y en cambio si regresa con un amigo para que lo pruebe eso ya te estimula a tu fuerza por lo tanto esta tienda fue creciendo fue subiendo peldaños nos casamos y Tony se incorpora a la tienda la tienda coge un camino más gastronómico y ahí empezamos a servir platos para llevar y ha sido yo creo que el plato para llevar que nos dio la fuerza para querer poner mesa pública porque el cliente que compra comida para llevar está comprando tiempo y en cambio nosotros estamos creciendo hacia un mundo de más detalles y le decíamos la bandeja al horno la salsa aparte esa picada al final para que no quede reblandecida y el cliente decía uy no, no, no yo quiero una bandeja al horno y a la mesa y aquí era como que nos cortaban las alas a un crecimiento profesional que no podíamos explorar y es cuando empezamos a acariciar la idea de poner mesas en la tienda lo que nosotros queríamos hacer era una tienda con comedor para que nadie nos limitara no, no, no y en cambio en ese proceso de las obras de los permisos de llamar a la puerta de los señores que prestan dinero para hacer un proyecto todo a punto para arrancar las obras en 15 días y se pone en nuestras manos la posibilidad de comprar un hostal que estaba enfrente que daba al mar que había ya unas instalaciones que después descubrimos que tuvimos que renovarlas todas pero que podíamos hacer nuestro proyecto sin el riesgo de hacer solo obras en casa cuando era un riesgo económico importante de un dinero que no teníamos y que no teníamos por lo tanto el inmueble podría responder así nos lo aconsejó la familia así lo vimos y nos lanzamos a comprar el hostal y a parar mesa enfrente y cuando empezaste Iscarme te imaginabas que llegarías donde estás hoy o sea si vuelves un poco para atrás como te imaginabas que sería Santa Pau y todo lo que después has ido creando alrededor del restaurante mira yo tengo que decirte que el empuje que sentimos queríamos hacer una cosa especial no queríamos hacer cualquier cosa queríamos hacer cosas a nuestra manera y fíjate si lo sufrimos en el arranque que fuimos tan no sé tan atrevidos de arrancar con personas que se estrenaban como nosotros no queríamos a nadie del mundo de la restauración que nos dijeran eso no va así eso no se pone de esa manera eso no se presenta así queríamos hacerlo a nuestra manera por lo tanto el arranque fue durísimo era corregir continuamente prueba o error ¿no? sufrir irte a dormir derrotada continúo oyéndome hay días derrotado porque hay cosas que se me tuercen y digo ¿cómo es posible que nos haya pasado? pero me quedé en los huesos nunca he sido una persona pues potente en beso pero me quedé que bueno transparente casi ¿y cuánto tiempo os llevo hasta decir oye ahora esto se empieza a parecer a lo que yo quería fue un año fueron varios ¿cuál fue el proceso? fíjate cuando arrancamos arrancamos un 1 de julio viernes dadas todas las reservas de esas nueve meses que teníamos que locos que tontos que ignorantes llegaron todos al mismo tiempo fue un caos fue un caos solo sí que decidimos o sea hay una locura pero hay una prudencia decidimos solo dar cenas no entendíamos como podíamos porque la tienda estaba abierta estábamos trabajando para la tienda la tienda fue hasta el año 96 el salvavidas del proyecto por lo tanto unos locos por trabajar y lograrlo solo dimos cenas y cuando terminó la temporada siempre hemos hecho nosotros vacaciones en noviembre eso es muy popular es muy normal en la costa en noviembre todo vuelve a su cauce por lo tanto llegó noviembre y ahí sí que ya reflexionábamos llevábamos unos meses sufriendo el día a día y ya decidimos emprender la aventura en serio abrir dando comidas y dando cenas ya a un horario pues normal de un restaurante y estar dispuestos a cruzar un desierto muy seco esta es la clave dejasteis la la tienda no 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 la tienda la mantuvimos y trabajamos para ella hasta el 96 o sea eso lo abrimos el 88 y hasta el 96 que no se jubilan mis padres la tienda trabajamos para la tienda porque la tienda claro era el motor económico para poder abordar este desierto seco que me refiero a cero clientes claro pero Carmen estabais trabajando que a lo mejor 16-18 horas cada día claro y tanto seguro 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 lo recuerdas con una sonrisa y hay días que continúo trabajando tantas horas yo estoy al margen de la ley hace mucho tiempo que lo sé exacto pero fíjate que es algo que muchas veces no se explica es decir que cuando hablamos de un proyecto de éxito como es el tuyo y una carrera profesional como la tuya la gente pues ve cuando sales en los medios o cuando ven un poco o están en tu restaurante pero nunca saben el esfuerzo que está detrás de lo que has conseguido y complicidades complicidades pues familiares complicidades del socio de toda la vida que es mi marido o sea el proyecto es de los dos ahí sí que hay ese objetivo de que tenga carácter de que sea de calidad de dedicarle la vida yo estoy convencida que esa fuerza que dan y esa cuerda también de resultado económico porque llegan más clientes como es una estrella Michelin llegó la primera en el 91 era una casa evidentemente que vino la fuerza vino la entrega vino la honestidad por entregar una cosa pues pura también el ideal de ese confort que debe acompañar una mesa tú no puedes comer de cualquier forma no puedes comer con un plato roto un plato sucio ni una copa que no ha estado repasado todo forma parte de la experiencia del ritual es casi como una liturgia claro y antes de que llegara esta primera estrella ese desierto seco que yo creo que está muy bien representado metafóricamente ese sufrir hablamos que el mundo de la gastronomía el mundo de la cocina es muy exigente está muy competitivo y más en un país donde la cultura de la gastronomía es tan célebre exacto que recuerdas de aquel momento en el que el restaurante empezó a llenarse bien pues evidentemente tienes esa sensación lo lograré hicimos como un pacto con Tony de dedicarle 10 años porque 10 años es lo que en los cánones de restauración es lo que dura lo que tardas en posicionar con clientes en solidez de clientes un establecimiento y dijimos fíjate vamos a dedicarle 10 años si no lo logramos pues regresamos a la tienda y tan felices y he de decirte que antes de los 10 años ya veíamos ahí un futuro pues sólido para salirnos de este empeño ahora que he dicho te saldrás de ello hay una frase muy buena Manuel Vázquez Montalbán visitaba el San Pau y nos gustaba pues que hablar era un hombre que sabía mucho de gastronomía era un hombre que sabía mucho de restaurantes por lo tanto siempre una lección su visita y recuerdo que una vez me dijo si no te cansas lo conseguirás por lo tanto uno no debe cansarse debe trabajar cada día con la misma ilusión no sólo el día que te apetece por lo tanto si es sólo el día que te apetece a lo mejor viene esa persona que ha ahorrado para venir a tu casa y todo es una pifia no debes fallarle es que hay hay varios conceptos incluso en tu vocabulario los tienes aplicados de forma que hace que tu cocina la gente que te escucha se traduzca de una forma especial la cocina de Carma Ruscalleda y es el tu casa viene a tu casa no viene a tu restaurante tú dices tu casa sí 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 totalmente desde luego se sienta en tu mesa y evidentemente se come tu comida esa cercanía es lo que siempre ha marcado tu estilo una cercanía de tener conciencia que recibes que atiendes que cuidas de esta persona y evidentemente también una organización casi teatral detrás hay un equipo humano yo solo no podría hacer nada necesito un equipo humano que sienta esta filosofía y que sienta ese compromiso de no fallarle al cliente por lo tanto hay un momento que se levanta el telón que entra el primer cliente que se acomoda en el patio de butacas que el actor que será el camarero se sabe realmente el guión y que la obra sucede en la cocina que es viva que puede emocionar que es el objetivo emocionar por lo tanto cada día la función es diferente aunque representemos el mismo guión pero todos son hijos los que lo reciben de una madre diferente y los que actuamos detrás también es complicado es complicado y es apasionante a mi Carmen me ha gustado mucho este comentario que has hecho de que teníais una visión a 10 años es decir vamos a plantearnos un proyecto a 10 años que además a día de hoy con la inmediatez que parece que que tenemos que conseguirlo todo rápido tener esta capacidad de saber que durante 10 años vas a esforzarte para conseguir algo creo que probablemente sea una de las claves del éxito saber que es un esfuerzo y una maratón no un sprint y fíjate no es solo un esfuerzo profesional es también estar dispuesto a sacrificar placeres personales para que el proyecto no se resienda bueno nos hemos estado de proyectos personales de cambiar algún mueble en nuestra casa por el proyecto de tener ganas de cambiarme un abrigo y tener ganas de comprar y no comprármelo o de hacer un viaje y no hacerlo por lo tanto son sacrificios personales para que el proyecto profesional pues lo logre porque además a nivel familiar en el restaurante está tu hijo al frente pero como lo has gestionado porque tú arrancaste el proyecto ya con la familia y creo que esto es un ejemplo para muchas mujeres aquí nos puedes dar algún tip bueno yo creo que como los hombres las mujeres cuando deciden trabajar en un proyecto como el de restauración que te reclama lo mejor de tu vida debes organizar tu vida afectiva y familiar como lo hacen los hombres los hombres organizan su retaguardia y están tranquilos en su trabajo del día a día porque si el niño necesita que le enseñen a andar alguien habrá que le cuide de él y si tienen una persona mayor alguien habrá que le atienden de él en cambio la sociedad parece que aún señala y culpa a esa señora que organiza también ese entramado familiar yo fíjate me he perdido cuando mis hijos han arrancado a andar cuando han arrancado a ir en bicicleta y no tenía el restaurante sino que estaba al frente de una tienda que trabajábamos como locos y aprendí esto continúo ahora en estos momentos que tengo el cargo el cargo afectivo de cuidar de mis mayores en este caso a mi madre de devolverle todo lo que ella me ayudó a mí y poder estar con ustedes tranquila porque mi madre está bien atendida esta es la clave la clave incluso de atenderlos y ese espacio que tienes de libertad llevártelos contigo mis hijos y no es explotación infantil han ayudado a pelar patatas han ayudado a plumar como yo ayudé en mi casa a plantar a recoger y a sembrar es una cultura es una cultura que se traspasa de generación a generación se dan cuenta de yo creo que del trabajo en equipo y el trabajo en equipo lo aprendí en mi casa cuando veía ese momento de cultivar de recoger de vender de seleccionar incluso el producto es como tener un fondo no para una maratón pero sí para una profesión hombre tú tienes un fondo de energía importante yo creo que todos han salido proactivos en ese aspecto yo creo que se han empapado de ello y fíjate Raúl que era un niño que en la escuela pues se distraía mi padre cuando él tenía 16 años me dijo este niño hay que enseñarle a trabajar y este niño entra a trabajar con mis padres en la tienda y este niño aprende a tratar con el público y a abrir pollos y a incluso a elaborar rebutifarras y a elaborar croquetas que hacía la casa y lo que nosotros esperábamos que el niño se quejara y dijera uy no no eso es muy duro regresaré a la escuela y prometo que cumpliré el niño le encontró ahí bueno que estaba en su salsa y bueno yo creo que si está en ese trabajo es porque lo ha decidido y el premio más importante le veo muy feliz claro pero fíjate que yo creo que es muy interesante justamente lo que tú has hecho al final que mejor ejemplo para un hijo que ver que su madre está haciendo un trabajo que le gusta que además él puede acompañarla y que a lo mejor oye no has estado cuando empezó a andar pero seguro que en momentos que necesitabas siempre estabas allí y organizabas tu vida para poder estar con ellos evidente y creo que es mucho mejor esto que no intentar pues a lo mejor estar siempre con tus hijos pero ser infeliz en lo que haces y no poder disfrutar de tu vida porque el mensaje que les estás dando es negativo no pero fíjate hay muchas mujeres que deciden estar con sus hijos y son felices claro eso le pongo bueno lo admiro yo también lo admiro porque yo he sentido siempre la pasión de hacer cosas por lo tanto yo hubiera sido una mamá si me hubiera quedado en casa infeliz y quizás lo hubiera transmitido pero a veces hay muchas personas que por un poco por lo que tú decías de la presión de la sociedad que parece que el rol de la mujer tiene que ser este debe corregirlo debe corregirlo tendrá mejor salud será mejor persona se verá en su aspecto y sus hijos también se verán más felices estoy convencida de ello a mí hay otro tema que me gustaría hablar que ya has ido mencionando que es justamente el equipo empezamos con una serie de personas que no sabían nada del sector empezamos todos de cero para hacernos esta idea pero cuéntanos un poco cómo gestionas todo el equipo cómo consigues que además es un trabajo muy intenso cómo consigues que la gente disfrute y esté feliz en su trabajo en este camino de los 30 años y empezamos éramos un equipo de 8 o 9 personas cuando arrancamos éramos el hombre y la mujer orquesta todos hacíamos de todo había momentos que era como la película del camarote de los hermanos Marx pero tal cual vamos creciendo y es que nuestra historia son pasos muy pequeños muy pequeñitos pero muy firmes nunca hemos hecho un paso que no podamos mantener hemos sido muy prudientes arriesgados porque arriesgar y apostar en San Paldemar un pueblo tan pequeño para hacer algo tan especial y gastronómico porque creíamos en ello porque sabíamos que teníamos en la mano algo que valía la pena pero claro el entramado más caro es el equipo humano ese equipo humano lo hemos ido contratando conforme veíamos esa respuesta de público y ahora en esos momentos somos más de 30 personas creo que 32 a día de hoy ¿y qué debe tener un miembro de tu equipo? bien pues debe tener esa pasión por su trabajo yo no puedo trabajar con una persona que le sirve que cualquier resultado vaya ya está bien puede pasar yo necesito trabajar con personas que incluso cuestionen lo que yo propongo que lo corrijan que lo enmienden que me den soluciones con esas personas debo trabajar personas que estén dispuestas a añadir más allá de lo que un contrato profesional pues evidentemente refleja con esas personas lograremos camino con esas personas después me hace feliz que crean su propio negocio que abren su casa esto es maravilloso ¿no? es maravilloso por lo tanto cada día aprendemos todos yo creo que aprende la empresa y aprende el staff que está con nosotros y eso nos hace felices nos permite tener un modus vivendi evidentemente bueno como el que esperamos y evidentemente el plan de futuro para los jóvenes que me acompañan yo creo que es imparable Carmen yo te quería preguntar ya te decía teníamos una pues una visión a 10 años vamos a intentar los próximos 10 años para ti los próximos 10-20 años uy no donde te ves que te gustaría hacer fíjate desde los 16 años yo he trabajado con equipos humanos dando órdenes a personas mayores que yo se cambió la tortilla la mayor de la casa soy yo hay momentos que incluso freno mis impulsos porque pienso ostras pero si puedes ser la mamá de todos claro yo he cruzado la meta la meta de los 65 y ahí se me disparó una reflexión que no había tenido en mi vida no la había tenido tengo 65 años por lo tanto no va a durar ni la salud ni la fuerza ni las ganas yo creo que va a durar durará mientras dure dura sí mientras siente esa fuerza vendrá un momento que no quiero terminar sufriendo quiero terminar decidiendo hasta aquí de momento no lo decido pero creo que está cerca estoy segura estoy segura y esa filosofía sí sí disculpa David porque oímos como todo el equipo del restaurant Moments están trabajando justo aquí detrás un escaparate yo creo que de privilegio de poder ver como esas manos preparan los platos que preparan y que evidentemente todos rebosan precisamente de esta exigencia de esta pasión por el mundo de la gastronomía es muy probable que gente que nos escucha que son precisamente chefs emprendedores que quieren arrancar su negocio en el mundo de la gastronomía pues quieran saber un poco exactamente a lo que se enfrenta aunque yo creo que muchos de ellos ya son conscientes hablábamos de un mundo muy competitivo muy exigente ¿qué consejos les darías? Sí mira cuando estábamos en el plan de preparación de arrancar ¿no? de decidir ponernos al frente de un restaurante cosa que mis amigos siempre me aconsejaban y yo decía no ni loca ¡uh! que caos que difícil y al final fíjate la vida me llevaste ahí cayó en mis manos una entrevista a Joel Robuchón que le pedían un consejo para una persona que decidiera crear su negocio y bueno no han caído los valores de esa entrevista y ese señor decía hay que creer en tu proyecto ¿no? o sea el primero que debes creer es tú tú debes creer que en tus manos hay algo interesante y que la sociedad está dispuesta a pagar por ella dedícale tu vida dedícale las horas que merece compra el producto más alto que tu economía te permita o sea si tú si tú quieres salir a 10 no compres un producto de los que salen a 5 no no si tú sales a 10 compra un producto de los que salen a 10 y trabaja cada día pues con el mismo rigor no solo el día el día que te apetece hoy hoy que es divertido hoy estoy cansado por lo tanto si compras un producto de calidad si trabajas con esa fuerza si tu proyecto crees que vale y trabajas el éxito llegará y yo estoy convencida de ello bueno y lo demuestras con tu trayectoria vamos aquí no hay duda si si son consejos extrapolables evidentemente a todo tipo de negocios sin duda es el trabajar siempre por el 10 y bajo las evidentemente tus posibilidades con honestidad exacto si no hay una frase catalana que es muy buena que es no fue pasar bo por vestía grosa o sea si te digo bo es bo y si está indefinido es vestía grosa es no engañar el engaño es pan para un día y fracaso para el día siguiente Carmen y los proyectos que has lanzado como el restaurante en Japón en Tokio como lo gestionas un poco cuéntanos cual ha sido tu experiencia cuando nos llega la propuesta era 2003 habíamos tenido ya propuestas desde Barcelona desde Madrid nos habíamos sentado en la mesa de negociación para ver que querían de nosotros a que nos enfrentábamos y no habíamos llegado a buen puerto porque no estábamos en sintonía de lo que queríamos ofrecer por lo tanto llega ese señor japonés y nos propone pues llevar el concepto Sampau a Tokio y le dijimos fíjate nos hemos sentado en mesas de negociación con los que hablamos la misma lengua ¿cómo pretendes que nos entendamos si debemos entendernos a través de un traductor? y le dijimos que no y el señor se va regreso otra vez y dice que de hecho que se ha paseado por muchos restaurantes de la península ibérica que cree que este tiene el carácter para ir a Tokio y le dijimos pídeselo a otro nosotros incluso no hemos estado ni en Tokio que está muy lejos y el señor se va y regresa una tercera vez y ahí yo sé que ahí sabía que nos engancharía porque llega con un presente con una caja la abre esa caja era una maqueta que era la copia de nuestra casa y nos dice eso se está construyendo en un centro importante de Tokio yo tengo el alquiler os invito a que vayamos a verlo y en esta visita veréis que que es posible él sabía él sabía y eso lo veo en cada viaje él sabía que si pisábamos Tokio nos convenceríamos de cómo trabajan qué respeto tienen por el producto cómo una persona cuando se trabaja contigo se fideliza a la línea que tú marcas cómo es el cliente de exigente porque el cliente exigente te marca un camino y te marca una directriz o sea es la comunión del cocinero y el cliente y claro nos pasé una semana por sus establecimientos este señor tiene 40 establecimientos de diferentes categorías tiene pares españoles creados por él por lo tanto al final de la semana nos dice podemos hacerlo como digáis como queráis claro era un reto ya personal yo creo que nos ayudó aparte de regresar a Sampol y a tener un equipo en aquel momento en 2004 numeroso proponerlo buscar la persona que con talento y con ilusión estaba dispuesto a ir a Tokio pero nos ayudó también en aquel momento internet ya estaba llegando a nuestra vida ya teníamos esos medios de conectar con ellos y parecer que hablaba con Canet de Mar que estamos a 2 kilómetros y estaba hablando a 12.000 kilómetros por lo tanto esas herramientas y el talento de las personas que a nuestro lado estuvieron dispuestas a abrirlo eso fue viable claro el talento y la persistencia porque venir 3 veces venir ya con una maqueta o sea tener la idea clarísima él estaba convencido él estaba convencido y también es mucho la mentalidad también del trabajador japonés sí no no naturalmente esa mentalidad de entregarse a la casa de no hacer pasar bou por vestía grosa eso es muy importante yo creo que los latinos ese del si cuela cuela deberíamos borrarlo de nuestra mente sí exacto y eso esa actividad si cuela cuela no se darán cuenta los japoneses no les han adecuado por ese si cuela cuela no se darán cuenta claro es una actitud profesional también muy pasional sí claro la que se vive allí es decir una vez tú llegas allí también tienes o al menos hacerte cargo de encontrar un equipo también que se empape de estos valores bueno un equipo japonés que había ya visitado San Paul o sea que cuando decidimos habían cogido apuntes ya sí sí y habían vivido con nosotros sí sí claro si no arrancamos cuidando todos los detalles o sea no de cualquier manera la improvisación será buena cuando hay mucho trabajo detrás si solo hay improvisación que fallo pero en cambio si hay mucha preparación y algo se tuerce la improvisación puede claro y esa filosofía la captaron rápido entiendo sí porque fíjate mire yo hoy lo estaba respondiendo precisamente en el trayecto de llegar a Barcelona estaba respondiendo a Jos que es ahora el que está al frente y me dicen me han hecho una pregunta que no sé responder y me dice un periodista Carmen Ruscalleda era japonesa y no lo sabía ¿por qué me lo pregunta? me dice yo le he respuesto te voy a contar porque te lo preguntan porque mis clientes clientes que conocen evidentemente la filosofía de Sampau pero conocen también la filosofía japonesa me dicen eras japonesa y no lo sabías porque la cocina japonesa es una cocina muy transparente no es grasa no es pesada está en relación con el producto de temporada quiere que te siente bien la comida y la comida de Sampau tiene esas características por lo tanto los clientes me lo decían yo después pienso ostras pues tienen razón y no solo esto sino también tu rigor con el trabajo la forma de tratar el producto el detalle todo esto también está dentro de la cultura japonesa aparte de que trabajar con ellos nuestra forma de trabajar ha mejorado notablemente mira nosotros ahora el 20 estrenaremos un menú mostrando los 30 años ese camino de 30 años uno de los bocados serán butifarras porque claro venimos de un mundo chacinero butifarras ahora que a menudo las hacemos son mejores de las que hacíamos porque hay un rigor ya de limpieza de esas vísceras del cerdo que no sabíamos y que hemos aprendido en Tokio por lo tanto nuestra cocina ha mejorado sin duda y esa sonrisa que no pierdes jamás la verdad es que es un auténtico placer David no sé si te has dado cuenta que ya no es solo un gusto oírla sino también que te entra hambre esto ya es una cosa que ya estoy acostumbrado que te cerrara el apetito no no exacto debería pantearme bajar la presiona y seguimos con el mundo empresarial gastronómico porque también en algunas ocasiones has dicho que realmente es importante cuando te embarcas en un proyecto grande es tener a alguien en tu caso tienes el ejemplo que cuando empezaste tenías la tienda de tus padres que pues podía ayudaros en algún momento como ese salvavidas por decirlo de alguna forma pero para alguien que ya está instaurado alguien que realmente a día de hoy quiera lanzarse a hacer algo grande necesita realmente de un partner que ponga naturalmente ¿no? naturalmente exactamente un socio dispuesto a emprender la aventura claro que sí hay muchísimos riesgos a la hora de emprender en gastronomía sí yo creo que tú el riesgo debes plantearlo claro que sí pero tú no debes trabajar para el riesgo tú debes trabajar para el éxito no debes plantearte que esto saldrá mal tú debes buscar siempre ese camino positivo y eso creo que es importante una mentalidad de no culpar a la situación económica no culpar a la situación política no culpar al mal tiempo no culpar al equipo de fútbol ponle ideas provoca sensaciones da placer para que esta persona lo cuente todos sabemos que una repercusión negativa tiene mucho más recorrido que una de positiva pero ese trabajo de hormiguita del día a día pues se hace sólido ¿no? busca siempre una solución no culpes al entorno busca soluciones en ti yo creo que esto es importante para los emprendedores yo creo que es un gran consejo tomar responsabilidad y no culpar a tu entorno el momento más difícil que has tenido a nivel profesional ¿cuál ha sido Karma? ¿cuál ha sido el momento que has dicho aquí estoy sufriendo no sé si voy a poder salir adelante pues el arranque el arranque el arranque el arranque que yo no quería cerrar yo quería crear algo nuevo y mantener lograrlo ¿no? sí en el el gourmet de esta primavera nos vinieron a hacer una entrevista y el titular he pensado ostras qué bonito me han puesto sueños cumplidos sí claro era un sueño ¿no? era un sueño de esta tienda pues salir cruzar la calle bueno salir era cruzar la calle el restaurante estaba en frente de la tienda ¿no? y plantearte de nuevo empezar de nuevo ¿no? en un mundo que no conocías que has aprendido a organizarte pues puliendo detalles analizando dónde ha habido el fallo para que no vuelva a pasar y al día siguiente nos pasa otra continúa pasándonos ocurriéndonos esto claro que sí la vida es de esta forma pero no bajar la guardia en decir lograré lo corregiré me saldré del empeño porque ahora que decías justamente la parte de aprender o sea tú no tenías experiencia ¿no? empiezas de cero ¿cómo lo has hecho para formarte? porque aquí veo como dos teorías ¿no? hay personas que dicen a mí lo que me gusta es visitar otros restaurantes y conocer lo que hacen otras personas y a partir de aquí y no va a ir a aprender y hay personas que dicen no no yo no quiero saber nada del resto voy a coger mi línea voy a intentar ser totalmente creativo con ideas de otras partes ¿no? en tu caso ¿cómo lo has orientado? fíjate yo soy de una formación doméstica totalmente doméstica con mucho recorrido porque desde muy joven tomé pues las riendas y el compromiso de cocinar para la familia después de esa formación chacinera ninguna de hostelera pero un emprendedor es una persona que sabe cómo quiere lo que quiere hacer cómo quiere realizarlo pero no sabe cómo debe hacerlo por lo tanto no para de estudiar no para de preguntar no para de investigar un cocinero yo creo que es esa persona que debe tener curiosidad de lo que se come en el mundo no solo conocer tu propia cultura sino comerte el mundo porque siempre vas a descubrir un nuevo aderezo un nuevo punto de cocción o una nueva forma de limpiar un pescado por ejemplo por lo tanto aprenderás cada día y debes estar al loro de las tendencias y yo creo que un cocinero que quiere que su establecimiento tenga personalidad lo importante es estar al loro de las tendencias para huir de ellas para no ser uno más si no sería como una franquicia sin serlo si fuera un corta y pega de lo que se lleva de lo que es moda de lo que está en auge pero debes saber lo que es moda lo que está en un auge lo que es tendencia para después tú hacer tu propio discurso y así lo veo le veo y exijo que se nos respete una libertad por utilizar el elemento que sea por lejano que sea el producto defendiendo una cultura propia que bebe del mundo yo creo que esa libertad retroalimenta la fuerza que merece la ilusión las miras incluso de mentalidad limpia yo busco a menudo busco en mí esa niña que jugaba con nada yo soy de esa infancia que tuvieron muy pocos juguetes creados creamos los juguetes con arena con maderas con reciclaje de esa imaginación también han salido muchos platos exactamente o sea busco a esta niña esa niña que no se conformaba al fin y al cabo es cultivar un espíritu inconformista desde luego y una efervescencia creativa extraordinaria sin duda bien claro todo está hecho en todos los campos pero todo está por rehacer por releer por reinterpretar por añadir o por restar por hacer tu discurso propio y eso es lo que al final tu cliente lo fidelizas por este estilo por ese estilo bueno has hecho llorar alguno de emoción de haber disfrutado con tus platos si 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 mira defiendo yo que la cocina como la música es algo tan sensual que tú no controlas a mí me ha ocurrido pasear por una calle y oír una melodía que yo no he pedido que estaba ahí ostras y me ha venido un momento o duro amable o muy feliz y la comida tú no lo controlas tú estás comiendo pero cuando es algo realmente muy rico muy alquilibrado muy en su punto te emociona y te conduce a hablar de comida y puede llegar a hacerte llorar porque a lo mejor te recordará una persona que te preparaba algo con ese sabor emocionados estamos nosotros también la verdad es que hoy ha sido un placer estar aquí en el Moments con Raúl Balam al frente y con Karma Ruscaya aquí sentada con nosotros que nos han cedido este espacio para poder plantar nuestro estudio de radio ya veréis que estamos aquí como siempre en Lunes Inspiradores y el momento como siempre al final de las conclusiones de David Tomás hoy yo creo que hoy dan también para otro especial exacto podríamos hacer un especial a ver me voy a quedar con un par de ideas la primera que has dicho Karma de conectar con esa niña y no perder esa creatividad yo creo que esto es fundamental para explicar el éxito que has tenido estar siempre buscando y estar siempre aprendiendo y luego también lo que decías de creer en tu proyecto de que cuando arrancas un proyecto tienes que creer en él ser tú el que el que tenga la visión y las ganas de que aquello salga adelante y luego por último tu energía y tu vitalidad que esto va a ver yo creo que es una gran parte del éxito y las ganas de seguir haciendo cosas grandes como has hecho hasta ahora y si algo bueno tiene charlar con Karma Ruscaya es que te vas siempre con una sonrisa y eso es un auténtico placer Karma Ruscaya gracias gracias por su interés muchas gracias y a vosotros ya sabéis nos podéis ver escuchar comentar en nuestras redes sociales también en iVoox y en Youtube Lunes Inspiradores aquí los presentes hoy en este programa especial y los que quedan aún por venir están muy atentos gracias a todos como siempre hasta la semana que viene Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores Lunes Inspiradores o no